Mientras tanto, personal de diferentes empresas de telecomunicaciones, pues han instalado ya y en el Aeropuerto Internacional de Acapulco para realizar los trabajos de restauración de estos servicios. Y Michelle Santiago, tú tienes el reporte, así que adelante, te escuchamos. Con el gusto de saludarte desde el puerto de Acapulco, nos encontramos en el aeropuerto. Y bueno, pues podemos observar a mi espalda, bueno, pues decenas de trabajadores que ya se encuentran, pues, laborando en la instalación de lo que será este campamento aquí en el puerto de Acapulco. Este campamento será básicamente para personal de distintas empresas de telecomunicaciones, cableras, servicios telefónicos e internet. Y bueno, pues podemos observar de este lado estos campers. Y bueno, te platico que esto es parte de la primera etapa de este campamento que podrá albergar hasta 400 personas. Y bueno, ¿cuál es la intención de construir este campamento en esta área del aeropuerto de Acapulco? Bueno, pues es decir que el personal pueda pernoctar aquí en Acapulco sin la necesidad de tener que viajar hacia Chilpancingo todos los días y, bueno, perder tiempo. La gente que viene, pues, va a realizar diversos censos. Van a realizar, pues, el acomodo de cables, de teléfono, de luz. Van a ser el acomodo de los postes que fueron derribados por el huracán Otis la semana pasada. Y bueno, pues estos campers están equipados cada uno con aire acondicionado, cuentan con energía eléctrica. Y también habrá un servicio de internet gratuito para que, pues, los trabajadores puedan estar comunicados ya sea con la familia o con las empresas. Esta actividad, bueno, pues se va a llevar a cabo a partir del 7 de noviembre. Se espera que ya esté listo a partir del 7 de noviembre. Sin embargo, pues, como podemos observar, estos campers, algunos ya están ocupados. Ahorita se encuentran laborando 18 personas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de la ASA. Y bueno, pues, ellos están aquí, pues, dando mantenimiento, dando, pues, celeridad a las acciones para que se pueda restablecer la telecomunicación en el puerto de Acapulco. Es el reporte que te tengo. Regreso contigo al estudio. Muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.